¡Listo el pitcher! ¡Lanzamiento! ¡Rolita! ¡A tierra de nadie! ¡Una rolita! ¡Y toda una carrera más! ¡Listo el pitcher! ¡Lanzamiento! ¡Batazo! ¡Que se va a dirigir hasta el jardín derecho! ¡Va a salir una carrera! ¡Dos carreras! ¡Va así! ¡Los diablos están yendo arriba! ¡Lanzamiento! ¡Batazo! ¡Que se va a picar de hit! ¡Lanzamiento! ¡Batazo! ¡Elevado! ¡A veces ya mirado! ¡Se le cayó al jardinero! ¡Batazo! ¡Y esto va a caer carrera! ¡Y los Royals! ¡Dos bolas! ¡Dos strides! ¡Listo el pitcher! ¡Lanzamiento! ¡Rola la mano! ¡De tercera! ¡Toma! ¡Y pisa! ¡Y mismo de tercera! ¡Cae! ¡El tercer out! ¡Pero los Royals! ¡Lanzamiento! ¡Batazo! ¡Que se va a ir de hit! ¡Por todo! ¡El jardín izquierdo! ¡Y este juego! ¡No se quedan ahí los corredores! ¡El corredor en tercera! ¡Parecía que... ¡Lanzamiento! ¡Batazo! ¡Que se queda! ¡El tercera base! ¡Con ella! ¡Vaya! ¡Juyita la defensiva! ¡La atrapa! ¡Y después pista! ¡Tercera base! ¡Para así caer! ¡El tercer out! ¡Y están llevándose la victoria! ¡Historia! ¡El equipo de Diablos! ¡28! ¡28! ¡Ya son 28 campeonatos! ¡Ya son 10 años con la escuelita Diablos! ¡El campeonato va para el cielo, mis señores padres! ¡Que han de estar muy contentos como yo ahorita! ¡Felicidades a Copa Potros porque muy buen torneo! ¡Primer torneo! ¡Gracias a Dios! ¡Ya estamos historia! ¡Hacemos historia! ¡La primera edición de la Copa Potros aquí en Saltillo! ¡Pues ahora sí que vamos a presumirlo, ¿no? ¡13 a 14 años! ¡Diablos rojos tiraderas! ¡Se llevan el campeonato! ¡Chau! ¡Diablos rojos! ¡Lomio de Audiego rojo! ¡Pues ahora sí que vamos a hacer un él födo! ¡ sucked комнаteta Olvidio! ¡Lomio de Audigorino! ¡Lomio de Auditorio del Juve! ¡Lomio de Auditorio del Juez 2, ¿no?jud! ¡Ya son 10 años conta!